Hola que tal chicos yo soy Arlex, bienvenidos a la diversión señores, bienvenidos a un capítulo más del juego de Space Pioneer chicos Hoy tenemos cositas interesantes para hacer, primero que todo empiezo diciéndoles que tenemos dos nuevas armas por probar La primera es esta, es el cañón que hace 20 daño y tiene 9 de alcance Y la segunda es el lanzallamas que tiene 19 daño pero 12 de alcance Son dos armas épicas que he desbloqueado en el juego, como? Porque pues he ido avanzando, ya estoy en nivel 13 Se me desbloqueó el lanzallamas, la siguiente que es la pistola láser se desbloquea en el 16 Y la metralleta se desbloquea en el nivel número 17, ya estamos más o menos cerca, vale? Hoy lo que quiero chicos es probar el cañón, vale? Vamos a probar el cañón Sabemos generalmente que las armas se pueden mejorar jugando los niveles de los boss, vale? O sea, de los jefes, jugamos cada nivel de los jefes y ahí generalmente nos dan un cofre para mejorar las armas En este caso quiero probar el cañón y en el próximo gameplay chicos estaremos probando el lanzallamas Vamos a irnos por partes, vale? Entonces vamos a irnos con el cañón, vamos a equiparlo Ya sé que hace menos daño porque la Tesla hace 24 de daño y es una muy buena arma que me ha gustado Pero el cañón hace 20 pero quiero probarlo y vamos a probarlo aquí en el nivel número 26 en este planeta Y con el boss, vamos a ver, si funciona bien podemos jugar contra el boss Y si no, lo cambiamos a la principal que es la Tesla Bueno, vamos a ver, a ver Wow, wow, mira esto A ver, vamos por la bomba, a ver, vamos a empezar por la bomba Pues al parecer los mata de muy pocos golpes, mira Está buena, está buena No, no, pues estoy muy relacionado con ella pero vale, vamos a ver Pero sí, mira, dispara bombitas bastante bien Y lo que veo es que hace bastante daño, ¿no? Los mata casi a los pequeños que instantáneamente, mira Perfecto, es una muy buena arma también Bueno, vamos entonces a destruir el nido A ver, dentro de los opetidos que tenemos vamos a destruir el nido Pero el arma está funcionando muy bien, el alcance está bueno Y está haciendo bastante daño Casi con, a ver, con dos, mira mueren, o sea Menos bulla, más acción, está bueno, ¿eh? Me imagino cómo será el lanzallamas Hay que ser bastante épico verlo en acción Así que, si quieren ver cómo funciona el lanzallamas, chicos El próximo capítulo no se lo pueden perder Por nada del mundo No, la verdad es que me ha gustado el juego, chicos Por varias razones Primero Es un juego que se deja avanzar O sea, te deja avanzar de manera Sencilla, sin tanta cosa, ¿vale? Puedes tener rápidamente todas las cosas del juego Eso obviamente, pues hay que saber Digamos, que administrar las monedas Saber cuál quieres mejorar y todo eso, ¿no? Pero entonces es un juego que se deja Que te deja disfrutar de todas las cosas O sea, no tienes que esperar muchísimo Para poder tener las mejores armas Y, vale, el nivel de complejidad es normal No es súper imposible Pero tampoco es tan fácil O sea, si te quedas quieto Te van a matar Ustedes han visto que a mí me ha pasado que ¡Oh! Vale Y si me quedo quietico por ahí Ya me van matando rápido Entonces hay que estar pendiente de todas las cositas Por lo demás, el juego funciona bastante fluido ¡Wow! 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 Miren esto, chicos! ¡Miren esto! Usted puede responder sus preguntas de si es fácil o no Vale Quedémonos aquí Ok, tenemos Mira, también estoy para mejorar ya Vamos a poner la bomba Bien Más y más moneditas Perfecto También estoy trabajando para mejorar La torreta, ¿no? Recuerde que se puede mejorar al compañero Y también podemos mejorar la torreta Mira, ahí volvió mi compañero Mira, es un superhéroe Creo que está en nivel 4 Si no estoy mal Me imagino cómo será el nivel O sea, el final del juego Porque tiene que ser una historia Lo que hemos estado haciendo durante todo este tiempo Ha sido llegar a planetas Descubrirlos Poner bombas Todo lo que estamos haciendo normalmente ¿No? Bueno, vale Acá hay otro Muy bien Ok, nos queda destruir el nido Vamos, sigamos la pista El marcador azul este De pronto en algún momento Pueda tener la posibilidad De tener todas las armas Al máximo nivel Vale, aquí Ojo, que aquí se va a poner otra vez bueno esto Pusimos ahí la torreta Y disparamos bombas Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Muera, muera, muera Vamos a curarnos No me puedo permitir Vamos a tirar una granadita Ahí está Oh, Dios mío Esto parece el fin del mundo Mira El fin del mundo se acerca, chicos Perfecto Ya, todo bajo control Ya casi Me faltan pocos enemigos Y ponemos la bomba, ¿vale? Listo, ponemos la bomba Vale, vale, vale Monedas para mí Ahora Uy Listo Lo hemos logrado, chicos Cogemos moneditas El arma está respondiendo muy bien Pregunta, pregunta Voy a jugar con esta La final contra el boss O no No, sí Vamos a darle la oportunidad Vamos a darle la oportunidad Vamos a jugar contra el boss Final Que es el nivel que se viene a continuación Y en el próximo gameplay Probamos entonces el lanzallamas ¿Vale? Esta no está nada mal Está súper buena Muere Bueno, tenemos que volver a la baliza No hay más que hacer No hay más que hacer Vámonos de aquí Adiós Dejemos eso así, compañero Estaba cerca la baliza Menos mal Salgámonos de aquí Perfecto No está nada mal No está nada mal Ok, 760 monedas Y la experiencia Me viene súper bien Los cristales Recuerden que Me los estoy ganando Con las máquinas Que estoy utilizando ¿No? Bueno Se viene lo bueno, chicos Ojalá Que la pelea contra este boss Me dé A ver ¿Me dé qué? Me dé los planos Para mejorar esta arma Esta arma está buena A ver Ojo con las cosas Que tenemos que hacer Asesta el golpe final Cuando tengas Más del 33% Mata a un jefe En menos de 90 segundos E infligio Un daño de 15% De daño Como mínimo Con equipo concreto Me imagino que a eso Se refiere Creo que son a las A las torretas Si no estoy mal O sea Hace un momento También Nos había aparecido Ese mismo Ese mismo requerimiento Y no entendí muy bien Oh Pongamos este aquí Vale Empieza la acción Vale Vale Pues no me voy a dejar Quitar vida Va a ser lo importante Creo que es una de las Oh La 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 Se hizo Volvió a aparecer acá Volvió a aparecer acá Volvió a aparecer acá Oh Santo Dios Santo Dios Santo Dios El arma está funcionando bien Pero el boss está bastante fuerte Otra torreta por aquí Vamos Estamos lográndolo ¿No? Inflige 15% de daño Dice Oh my god Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron Me mataron Mata a un enemigo Vale Vamos a revivirlo ¿Vale? Ya saben como es Lo revimos Y ya volvemos ¿Vale? Ok Vale Aquí estamos Bueno Ya lo habíamos matado Simplemente volvimos Para tomar las monedas A ver Logramos dos objetivos De los tres Mata al jefe Menos de 90 segundos Vale Vale Pero te acesta el golpe Final cuando tengas Más del 33% De PS Ese no lo logré Creí que no iba a lograr El del 15 daño Con equipo concreto Pero entonces Yo creo que se refiere A tener las Se refiere a la A la torreta ¿No? Bueno Lo logramos Lo que viene Un cofrecito Que nos va a traer Algo interesante Todas estas Misiones de voz Que no alcanzo a pasar Con tres estrellas Yo luego las vuelvo a jugar Y las intento pasar Todas en tres estrellas ¿Vale? Aquí viene Vamos a ver Ok Venga chicos Tenemos Genial Tenemos La tesla Me han dado una Que me viene muy bien La escopeta Tenemos 14 ya Y el lanzallamas Tenemos para mejorarlo Ok Tenemos un nuevo planeta Lo mismo Son tres niveles normales Y uno que es el boss Vamos a las armas El lanzallamas Para el próximo capítulo ¿Cuánto cuesta la mejora? 300 Es decir Ya podríamos hacerlo Y sube a 21 El daño El cañón todavía no me lo han dado ¿No? O sea no me han dado las mejoras 21 Y la tesla está en 24 Bueno El lanzallamas Podríamos mejorarlo Yo creo Vamos a mejorarlo De una vez Chicos Subimos de nivel También Nivel 14 Perfecto Vamos a ver Que nos dan Esto no estaba planeado Pero si ¿Qué me dieron? Recuperación Te curas cada 5 segundos Perfecto Muy bien Ok Y tenemos Para volverlo a mejorar El lanzallamas Que llegaría a 23 Bueno Todavía acá se alcanzamos Pero a 23 Estaremos bien Con 900 Podemos hacerlo Vale De una vez Chicos No hemos probado el arma Pero la vamos a mejorar ¿Vale? Así que en el próximo capítulo Señores Probaremos el lanzallamas No se lo pueden perder Ese capítulo Y ¿Y qué más? Nada Simplemente eso Tenemos varias habilidades Que no he mejorado Me falta Me falta dinero Pero es que me he dedicado Más o menos A mejorar Lo que son las armas Y eso Vale Chicos Entonces dejaremos Esto para el próximo capítulo No se olviden Que vamos a estar jugando Y probando el lanzallamas El lanzallamas Está muy bien Y espero que les haya gustado Chicos Un capítulo más De Spice Pioneer Hasta la próxima Muchas gracias Por estar aquí Chao Chao